Miguel Conejo Rebocio con Fabián Hayashida están en la pista al lado mío. Miguel sigue con esta lesión, pero también con ánimo de continuar en esta competencia, Reyes del Show. La opción que ellos tienen y que tú puedes marcar si son tu pareja favorita es la opción... 13. 13, la opción 13, solamente enviando un mensaje de texto o llamando de tu casa. Toda la suerte del mundo, les toca a Aerodance que es tan rápida, cuidado Conejo. ¿Algo que decir Fabián? Nada, feliz, ¿no? Vamos a sacarnos la mure y nada, seguir. Vamos, vamos chicos, vamos opción 13. 13, sube Kevin, sube Kevin, tienen una pelota. Vamos Conejo. Cuando me de la orden. Decintiño y toca. Grab las armas, no sé, lance señor director esa brasilera. No voy a decir, lance, ¿qué pasó? Ah no, me tengo que salir yo un poquito porque no sé qué es lo que van a hacer. Me salgo a la pista, lance señor director. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!